Muy buenas amigos y amigas, yo soy Aldo Barely y les doy la bienvenida al episodio número 5 de Advanced Technological World, la serie de mods de tecnología y pues que es lo que vamos a hacer en este episodio, vamos a hacer una quarry, más bien dicho ya la tengo hecha porque estaba haciendo las preparaciones y estaba grabando el episodio y pues que creen, no tenía el micrófono y suele pasar pero aquí les muestro rápidamente la receta de la quarry, es del mod de buildcraft, ya saben pueden checar la descripción para que vean la review que hice, está muy interesante, está muy completa según pues obviamente la hice yo, tengo que echarme porres pero vamos aquí, necesitamos gears o lo que otro de diamantes, para hacer los de diamante, con los de oro necesitamos el engranaje de hierro, el de hierro necesitamos de piedra y el de piedra lo necesitamos de madera y la madera pues solamente son palitos, así sucesivamente y ahora lo que estoy haciendo es pues al menos un motor de redstone, estos son muy sencillitos de craftearse, si se fijan solamente son engranajes y la receta estaba aquí, de todos si tienen dudas pues díganme en los comentarios y estaremos viendo todo esto rápidamente, así que qué es lo que tengo que hacer, tengo que hacer pues primero que nada más pistones, necesito pistones para aventar para arriba porque esto es complicadito, ahí tenemos pistones, perfecto, más pistones y necesito cristal, vamos a hacer otros motorcitos para que vean cómo se craftean así sencillitos y rapiditos y vamos a hacer al menos otros así, otros tres, cristal en el centro, madera y los engranajes de madera, pistones, así de sencillo es esto y ya estamos listos, nos faltan palitos, necesito al menos dos palancas y lo que vamos a hacer en este episodio, vamos a colocar la quarry, vamos a elegir un lugar donde vamos a poner la quarry porque ya quiero empezar a tener más pues más de energía para empezar con los mods de tecnología y automatizar todo, como estarán viendo pues aquí tenemos un desierto enorme y no sé dónde empezar, acá tenemos agua, acá tenemos la mina y obviamente no lo voy a poner por ahí pero quiero que esté cerca, cerca de la base y no tanto porque no quiero estar batallando con que se cargan los chunks o no y todo eso, así que vamos a poner aquí rapidita mente y básicamente iba a estar aquí bien chulamente todo mente mente, estoy bien de mente, vamos a ponerla por aquí, vamos a montar la quarry aquí me gusta, vamos a poner al menos que esté un poquito digamos que sea entrada, la ponemos ahí perfecto y vamos a tenerlo y vamos a quitar este bloque que me dejó un enderman, o sea nomás andan viendo a ver dónde trolean los enderman y necesitamos obviamente aparte de los motores necesitamos un cofre para poder poner todo lo que va a ir sacando de este aquari o podemos usar tuberías, pero como no quiero volver allá vamos a dejar aquí una mesa de crafteo del tinkers, o sea que la cambiamos aquí rápidamente por una crafting station y vamos a hacer un cofrecito, ponemos esto aquí, mientras no estemos obstruyendo el área coloreada de amarillo y negro, no pasa nada, así que vamos a dejar este cofre, ponerlo aquí y ya esto lo estaremos haciendo o mejorando en futuros episodios, así que ponemos aquí y estos motores de redstone lo que van a hacer es van a empezar a funcionar lentamente, espero que se funcionen porque creo que no están funcionando, me lleva lo que me trajo, me trolean esto de mod y pues obviamente hay un problema entre mods, pero eso ya es de programación y no es algo que podamos resolver nosotros los youtubers, ahí está empezando, parece que va a empezar, no, solamente se están poniendo verdes pero lo que pasa es que no están moviéndose o al menos no ve animación, la pregunta es que pasa, no pasa absolutamente nada, entonces tenemos un problema, estos motores no van a funcionar, qué bueno que no van a hacer 3 y ahora qué es lo que vamos a hacer y quién podrá ayudarnos, pues vamos a hacer otro motor a combustión y hay que puede usar lava o que puede usar cualquier material que se pueda quemar básicamente como un horno y vamos a checar rápidamente en los motores, pero no recuerdo qué qué receta es, entonces vamos a abrir el name, rápidamente ponemos aquí y ponemos en gine no, en dine no, en gine, en gine, vamos y me molesta que me trole este name que borra una letra y me borra todo aquí tenemos los diferentes motores, perfecto, no nos sirve el resto, vamos a buscar un sterling este es el otro, digamos de los más básicos, así que podemos seguirlos crafteando porque tenemos los materiales necesarios, pero no tenemos el combustible para tener muchísimos, así que eso lo tenemos que tener contemplado, vamos a poner dos nada más, eso me viene bien, ponemos esto de aquí y necesito más necesito más pistones pero que sean de obviamente de piedra resolviendo problemas así ya mientras están saliendo es lo bueno de checar así diferentes cositas, creo que de todos modos ya lo había mencionado en el episodio piloto, creo no me hagan mucho caso porque ese se me va a la olla y vamos a hacer todos estos son 24, en serio ay, 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 es que me encanta trolearme al minecraft y vamos a quitar todo esto perfecto ahora sí, ponemos los gears o los engranajes a los lados, ponemos pistones en el centro, ponemos cristal aquí arriba y piedras tenemos los sterling engines, vamos a agarrar solamente dos ok, y necesito lava o necesito algún otro combustible, vamos a dormir porque se puede liar parda aquí y no quiero morir entonces, no sé, no recuerdo si es que tengo carbón, así que vamos a checar rápidamente si hay carbón en este cofre si tenemos carbón, perfecto, vamos a agarrar solamente medio stack y nos lo vamos a llevar para este otro la cuare vamos a poner, vamos a preparar y a cambiar todo así tal cual está ya con esto vamos a saber que están funcionando los motores porque se va a ir limpiando la zona poco a poquito básicamente es como sé que algo funciona o no funciona, así que podemos poner en cualquier lado y obviamente necesitamos ponerle combustible el más efectivo pues sería la lava vamos a ver, ponerlo aquí ponemos esto ahí y tenemos que ponerle una señal de redstone ponemos ahí ponemos aquí empieza a funcionar ahí está, perfecto necesitamos poner combustible y una señal de redstone y ya empieza a salir aquí la cosita así flotando limpiando toda la zona y una vez que empiece a terminar de limpiar la zona que está dentro de este cuadro va a empezar a acabar y todo eso va a ir a este cofrecito así que eso está bastante chulo y podemos dejarla ahí funcionando y mientras nosotros tengamos combustible no tenemos nada de qué preocuparnos así que dicho eso tenemos ahí ya la cuaree está funcionando perfectamente y pues vamos a ir cambiando lo que viene siendo las miniaturas porque ya puse cuatro episodios con la miniatura y es tiempo de tener algo nuevo tenemos la miniatura oficial de este episodio y vamos a mostrarles otras cositas mientras tanto voy a ir procesando diferentes ores y necesito mucho, mucho, mucho combustible así que qué podemos hacer aquí vamos a ver qué opciones tenemos tenemos las safari nets estas safari nets son de mine factory reloaded y Luis Lingan dijo también que hay una opción que se puede usar este mod para conseguir todo lo que nosotros queramos y una de esas opciones o una de esas cositas que podemos obtener son animales de granja y en lugar de tener una granja y estarlos criando podemos hacer spawners de animales así que vamos a llevarnos estos spawners o estas safari nets que nos van a ayudar a atrapar los diferentes animales que queramos vamos a ponerlos aquí voy a dejar unos cuantos lingotes ahorita, ahorita, no, ahorita ahorita entre episodios estaría yo limpiando todo esto como es costumbre vamos a dejar todo dejamos eso ahí por mientras y vámonos a exploración porque también es lo que nos hace falta vamos a ver un poquito más de dónde estamos y según lo que dice uy, 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 uy lo que dice la quarry es de que supuestamente entre comillas va a estar cargando dos chunks siempre pero eso es mentira solamente el mod de extra utilities con su quarry deja cargados los chunks cuando no estás ni siquiera en la dimensión así que vamos a ir explorando pero no alejarnos demasiado y dónde están los cerditos cuando los necesito antes estaban aquí unos cerditos pero bueno, vamos a buscar unos cuantos animales o también incluso esqueletos o creepers o lo que queramos para hacer diferentes spawners porque también eso es una manera un spawner de creepers nos vendría muy bien para tener una granja automática con combustible como dice en Crash Landing así que vamos a llevarnos un cerdito y también les explico estas safarinets como se fijan solamente nos acercamos al animal y es como una pokebola clic derecho y atrapamos al cerdito y con eso podemos tener un spawner de cerditos pero nosotros también podemos liberar a los cerditos si no queremos tenerlos atrapados o a cualquier animal o mob solamente con clic derecho pero como dice Single Use Safari Net lo que pasa es de que solamente vamos a poder usarla una vez o sea, es que si liberamos al cerdito en este caso no vamos a poder usar nuevamente esta safarinet y hay otra que se puede usar una y otra vez así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta si podemos nosotros usarlo y gastarlo o si queremos crearnos una que podemos usar y reutilizar constantemente para transportar animales más que nada así que vamos a ver una disculpa por todo este lag que se está cargando el mundo y se está creando mundo que no había tenido que apenas estamos explorando aquí vamos a agarrar todos los ores que podamos en el camino y vamos a checar esto perfecto perfecto tenemos todo listo ¿dónde estoy? vamos a ver agrandar el minimapa ¿dónde estoy? no quiero alejarme mucho pero vamos a irnos hacia la mancha negra que está por allá y no me refiero a este caballito aunque no me vendría mal a adoptar un caballito pero no sé si tenga no tengo todavía lo necesario para poder domesticar animales y eso me no me gusta no me gusta nada a ver vamos por aquí y también otra cosa que quiero hacer obviamente vamos a hacer muchísimas granjas automáticas y todo eso y espero que no me la queden en el mundo demasiado así como cuando se cargue en el mundo quiero atrapar un creeper para poder hacer esas cositas que les comento ¿y qué es esto? oh un oreberry ¿qué está haciendo aquí afuera? estos no pueden crecer así en el sol pero bienvenido sea se generó de forma extraña pero vamos a aprovechar ese bug y bueno chicos ya estoy de regreso hice un pequeño cortito una pequeña transición para dejar que se cargaran un poquito los chunks porque estaba cargando todo el mundo así todo eso ya no se veía nada y ya va un poquito más decente así que vamos a el minecraft me refiero vamos a llevarnos un poquito de arcilla que está aquí en este laguito vamos a aprovechar que andamos por aquí y vamos a vamos a empezar bueno lo que quiero empezar es ya también con el tinkers así que lo que voy a estar haciendo voy a hacer una pequeña transición mientras recolecto la arcilla porque pues obviamente todos ustedes ya saben cómo recolectar arcilla y voy a regresar a la base porque no hay nada inmediatamente emocionante aquí en las cercanías pero vamos a checar la quarry así que voy a recolectar todo esto y ahorita los veo de regreso en la base para planear qué es lo que vamos a seguir a hacer a continuación así que ahorita los veo y bueno chicos ya estoy aquí de regreso como están viendo la quarry pues va funcionando lento pero seguro vamos a checar aquí rápidamente tenemos ya está sandstone tenemos bastante bastante arena así que esto lo voy a usar y vamos adentro vamos a ir preparando de una vez ya puedo hablar bien qué bueno que de repente me trabo y no sé ni hablar vamos a preparar de una vez lo que viene siendo el grout porque vamos a agarrar también el tinkers así que quiero empezar con armas y herramientas para poder ir explorando la noche y enfrentarme a los enderman y todo así bien chulo tenemos acá bastante arcilla es lo bueno ya tenía aquí me junté si se fijan prácticamente tres stacks y un poquito más tenemos grout bastante bastante y eso nos va a venir super de lujo así que vamos a meterlo aquí y no nos tenemos que preocupar por nada tenemos cualquier duda que tengan sobre lo que estamos haciendo de los mods y todo eso vamos a quitarnos el magneto díganme en los comentarios y yo estaré tratando de resolverles sus dudas cualquier duda que tengan comentarles voy a estar grabando los episodios de dos en dos así para que podamos tener los episodios jueves y viernes así como desafío minecraft va a estar sábados y domingos y pues van a ser las dos series activas en el canal de momento que más tenemos por aquí tenemos aquí los iron berries perfecto tenemos muchas cosas que podemos hacer granjas tenemos los berries que son del mod del tinkers y necesito más gel ahorita eso lo vamos a conseguir una vez que la quarry empiece a funcionar bien y vamos a checar acá a ver cómo andamos de poder porque también tenemos que checar que esto no se nos acabe del mod extra utilities perfecto tenemos un carbón a tope y no está usando absolutamente nada de energía no se está gastando el combustible eso es lo que quería ver que fijan pues estaba aquí ampliando un poquito la zona y vamos a checar nuevamente vamos a empezar uy 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 es una cosas que no me dejan más que boquiabierto así que vamos a empezar con los diferentes crafteos del tinkers vamos a empezar con la boquilla vamos a agarrar aquí necesitamos el controlador muy sencillito el smeltery controller esto es el cerebro para poder usar el pues el la lo diré la smeltery es lo que vamos a hacer ahorita vamos a hacer una smeltery y como estarán fijando pues no tengo muchos animales porque no puedo capturar más que un cerdito así que vamos a dejar esto aquí de momento se me está haciendo un despapalle pero esto es lo que quiero ir mejorando que no estoy indeciso porque quiero usar el mod applied energetics para poder tener más recursos para aquellos que no sepan es un mod que te añade como una especie de computadora donde puedes almacenar todos tus ítems como si fueran datos está muy chulo pero cuesta muchísimos recursos y gasta mucha energía la otra opción que vamos a hacer es un cuarto donde vamos a tener todos los cofres ahí pues digamos que nomás viéndose bonitos así que no sé no sé a lo mejor vamos a hacer unos cuartos solamente y después vamos a hacer las diferentes cosas ahorita les voy explicando para qué queremos cada una de estas cosas de momento lo estoy así crafteando porque me la sabe en memoria el smeltery drain es algo necesario también necesitamos un tanque y un controller el controller es donde vamos a estar interactuando el tanque es donde vamos a meter la lava porque funciona con lava este mod o esta smeltery que es como una fundición el drain y el faucet estos dos que tenemos aquí estos dos nos van a servir para poder sacar los diferentes ítems y a lo último que nos falta es muchos de estos bloques de 4 sencillito sencillito es de craftear y manipular todo este el mod de tinkers como les recuerdo pues ahí tengo en la descripción la review y tengo también un tutorial pero además cualquier duda con confianza ya saben así que vamos a ver tenemos aquí y pues ya nomás nos queda esperar y pues estar haciendo estas cosas así que vamos a ver andamos bien de tiempo pero todavía nos falta poquito más de tiempo así que voy a explicarles un poquito de qué es lo que vamos a hacer acá afuera aquí afuera el plan que tengo o el plan que quiero hacer es tener como si se fijan tenemos aquí un harvester que nos permite pues talar diferentes maderas y de hecho pues ya lo tenemos aquí pero obviamente como no tengo un planter o una maquinita que nos permite plantar las cosas pues no va a plantar absolutamente nada así que vamos a ponerlo aquí lo dejamos y nos va a estar dando todos estos recursos estos son obviamente rubberwoods o rubber trees de mine factory reloaded en otras palabras y en español o en castellano mejor dicho explicado son madera de plástico esto lo vamos a estar usando muchísimo pero muchísimo el plástico este raw plastic lo vamos a estar usando para diferentes mejoras y diferentes crafteos y también vamos a ver si está por aquí hasta el fondo perfecto hasta un disco podemos hacer necesitamos este plastic sheets para poder hacer diferentes cositas vamos a ver que podemos usar podemos usar el bloque de esencial aquí está el planter podemos hacer muchísimas máquinas aquí está el harvester fisher para poder pescar automáticamente eso también lo voy a hacer rancher para poder estar ordeñando vacas y estar peluqueando las ovejas fertilizador para que crezcan más rápido las cosas un recolectador de ítems para que poder tener todo así más fácil muchísimas muchísimas máquinas que vamos a ir usando poco a poquito no se me desesperen y pues obviamente necesitamos muchos recursos más que nada pues plástico es lo bueno de My Factory Reloaded que no es tan caro algunos de ustedes ya me habrán conocido este mod que lo usé en Crash Landing pues obviamente es diferente aquí porque pues aquí las recetas están bien en Crash Landing era un terror usarlos así que lo que voy a hacer por aquí vamos a ir dejando este episodio ya les expliqué un poquito más o menos de qué es lo que vamos haciendo estamos empezando y ya hicimos una quarry encontramos la arcilla necesaria para poder empezar con la smeltery en el siguiente episodio vamos a empezar construyendo la smeltery vamos a hacer la fundición del mod de Tinkers para poder empezar a crear diferentes herramientas que nos van a usar o nos van a servir muchísimo así que por aquí vamos a ir dejando este episodio así cortito porque no quiero utilizarlo tampoco con tantas palabras técnicas y pues nada ya saben si les gustó espero que les haya gustado más que nada espero que les haya gustado realmente cualquier sugerencia es bienvenida si les gustó denle like compártanlo con todos sus amigos y también si es la primera vez que me han visto y si ya me han visto otras veces los invito a que se suscriban de esa manera me apoyan muchísimo a crecer en youtube si tienen dudas respecto a este pack pues fue un pack que he creado o compilado por Coolbrain y ya yo nomás estuve haciéndole unos cuantos retoquitos para que funcionara bien pero como se fijan hay todavía fallos porque son incompatibilidades entre programas y es un show pero bueno ahora si me voy despidiendo por aquí ya recuerden que yo soy Aldo Barali los estaré viendo en el siguiente episodio o en el siguiente video y realmente espero que les haya gustado porque a mi me encanta estar jugando aquí por un ratito con las máquinas así que pues nada nos veremos en el siguiente episodio hasta pronto ¡Gracias!